Ya estamos en Facebook. Comienzo. Hola, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estén viendo y escuchamos. Pues bienvenidas y bienvenidos a esta nueva mesa, última mesa del coloquio. Nuevos y viejos contextos de la violencia. Tenemos cuatro participantes, cuatro ponencias con cinco participantes. Que justamente nos van a hablar de distintas problemáticas. Algunas que han sido problemas que ya se han estudiado, pero que las autoras nos van a aportar nuevas e interesantes miradas a estas problemáticas. Les comento a quienes nos están escuchando que pueden hacer sus comentarios, sus observaciones en el transcurso de que las ponencias se vayan exponiendo. Voy a dar paso, para no tomarme más tiempo, a la primera ponente, que es Sofía Hernández. Ella nos va a exponer su trabajo que titula El negocio de la donación de óvulos. Una práctica violenta para las mujeres jóvenes. Una autoetnografía. Sofía es alumna de biología de la Facultad de Ciencias y tiene como línea de investigación la filosofía de la ciencia. Ella se ha capacitado en derechos humanos y género por el colectivo de investigaciones interdisciplinarias en derechos humanos y género. Actualmente está realizando su tesis de licenciatura en temas de salud mental y el género en los discursos neurocientíficos. Le damos la palabra a Sofía y tiene 15 minutos. Gracias. Buenas tardes a todas. Justo como ya nos dio la semblanza Mercedes, ya voy a hablar sobre la donación de óvulos. Es una autoetnografía. Yo fui reclutada para donar óvulos cuando tenía 23 años. Yo ahorita tengo 25, fue hace dos años. Soy estudiante de la UNAM y fui reclutada por una conocida del mundo del modelaje para donar mis óvulos por el precio de 10 mil pesos por procedimiento. Y digo por procedimiento en este momento porque hasta ahora sé que es por procedimiento. En ese momento a mí se me dijo que iba a ser por óvulo. Entré a esta situación porque como muchas jóvenes tenía necesidad económica, no estaba protegida en ese momento por mis padres, ni por un tutor, ni nada. Entonces yo me mantenía sola. Estaba estudiando, como sigo ahora. Y bueno, yo encontré por parte de esta compañera una publicación en Instagram en el cual decía que solicitaba a una chica joven, que es blanca y ojos claros. Y yo pensé que era para algo de modelaje. Al final me contacté con ella, ella me pasó la información por medio de WhatsApp. Ella ahí mismo me contacta con la clínica, con un doctor de la clínica. La clínica está en Polanco. Él me empieza a comentar todo lo que tiene que ver con la donación. Me explica así a grandes rasgos. Obviamente él no consideraba que yo estaba estudiando biología, entonces más o menos sabía de lo que él me estaba hablando. explicando de manera muy burda, ¿no? Siempre teniendo mucho cuidado de no hablar de esto es un pago, esto es un trabajo, ni de mencionar, por supuesto, las implicaciones de salud que también tiene el procedimiento. Esto lo fui descubriendo conforme fue el proceso. Para eso, esta chica, la que me contactó, me dijo que ya plenamente lo consideraba como un trabajo y que mes con mes donaba. Ahora sé que también eso tiene consecuencias de salud y médicas que tampoco se hablan. Yo busqué la clínica en internet y como la mayoría, si tú buscas donación de óvulos en Google, las primeras siete páginas, que no es cualquier cosa, son publicitadas de todas las clínicas de donación, bueno, de fertilización asistida que existen en México, ¿no? Obviamente estas clínicas se aprovechan de los vacíos jurídicos que existen para que estas prácticas sean legales. En fin, el proceso no es corto, al menos a mí casi fueron tres meses de preparación física y mental para poder hacer la donación. Primero pasas por, bueno, te hacen llenar unos cuestionarios en los cuales todas mentimos. Es sabido, de hecho, desde la chica que te recluta, te dice dónde tienes que mentir, no tienes que hablar acerca de nada de tus enfermedades hereditarias, no tienes que hablar tampoco de enfermedades de transmisión sexual, no tienes que hablar de tus abortos, no tienes que hablar si eres irregular. Entonces, bueno, uno miente por todos lados ahí. Y luego yo llegué con otras siete chicas, o sea, la chica que nos reclutó, nos reclutó a mí y a otras siete chicas. De las siete chicas solo quedamos dos porque éramos las que teníamos un fenotipo más caucásico, ¿no? Piel blanca. A las demás se les dijo que entonces, si no podían donar, que entonces podían reclutar a más chicas. Y por cada chica que ellas llevaran, que terminara donando, recibían un porcentaje. A mí me dijeron desde el día uno, ah, bueno, me pasaron con el doctor, él literalmente me revisó, me hizo una endoscopia vaginal en el cual revisó la cantidad de óvulos que tenía, las características morfológicas de mi endometrio. Y bueno, al final me dijo, como estás perfecta, puedes donar de aquí hasta que tengas 30 años, mes con mes. Entonces, considera que de aquí a 30 años vas a tener 10 mil pesos al mes. Esto es brutal para un país como México, en el cual la mayoría no, ni siquiera obtiene ese salario al mes, ¿no? Bueno, obviamente yo, pues sí, me seduje por el precio, lo necesitaba más que nada. De ahí empezó el proceso, que es primero, te mandan unos anticonceptivos, que son compuestos, que bueno, para los que no sepan sobre esto, esos son los que se saben que pueden ser más riesgosos, para regularizar mi ciclo menstrual. A partir de eso, ya cuando se acerca tu menstruación, asistes a otra cita, te vuelven a revisar la misma endoscopia vaginal, y dependiendo de cómo vea el doctor, tus óvulos, entonces te empiezan a mandar las inyecciones. Inyecciones son porque existe una hiperestimulación ovárica, literalmente son inyecciones en la zona de los ovarios, para que en vez de que se madure un óvulo al mes, como es común en el ciclo menstrual, se maduren todos los que existen en ese momento. Entonces, ahí también hay consecuencias de salud, que yo tampoco conocía, como que se te puede voltear el ovario por el tamaño. Ahí fue cuando yo ya empecé a dudar de hacerlo, porque yo soy irregular de toda mi vida, entonces yo tuve que tomar anticonceptivos desde muy joven, desde los 14 años más o menos, y ahora detesto los anticonceptivos, al grado de que si veo las pastillas, me dan ganas de vomitar. Entonces, obviamente el pensar en que me iba a inyectar cosas en el abdomen, pues no era nada agradable, ¿no? Al final decido no donar, el doctor, bueno, un día antes de la donación, me comunico con él, diciéndole que las inyecciones no me habían caído bien, y que ya no iba a donar. El tipo me empieza a violentar por medio de mensajes, me empezó a decir que, cómo podía ser que fuera yo tan irresponsable, que entonces no hubiera entrado al procedimiento, y ya había mucho dinero invertido en mí, me amenazó con que iba a proceder legalmente, al menos iba a tener que recuperarle a la clínica el dinero que ya había sido invertido en mí, o sea, los medicamentos, las consultas, etcétera. Yo en ese momento, yo firmé lo que en ese momento creí que era un contrato, ahora sé que es un consentimiento informado, en el cual ni siquiera era un consentimiento informado para las donantes, sino es el consentimiento informado que se le da a las mujeres que se van a someter, a las que van a recibir el óvulo, pues. Entonces, eso es brutal, ¿no? Porque un consentimiento informado, según la ley, debería de ser, como su nombre lo dice, claro e informado, y no debe de haber ningún tipo de coacción. Si hay una necesidad de por medio, entonces ya no estamos hablando de un consentimiento informado. Esto está penado por la ley, por la ley de México, y aún así me sorprende que esto se siga haciendo como si, como si fueran, como si fuera. Justo, la otra es que el tipo, todo funciona en la clínica alrededor del doctor, es muy, muy clara de las jerarquías dentro de la clínica, él es el que sabe, él es el que lo maneja todo, él de hecho es el que decide quiénes son las chicas que se iban a decidir o no. Entonces, de eso a que sea un padrote, no veo mucha diferencia. Él tiene contacto directo con las chicas que no son donantes, porque no cumplen con las características físicas. Otro punto importante es que me hicieron un estudio psicológico, más o menos duró unas tres, cuatro horas, en el cual se midió mi coeficiente intelectual y otras cosas que no sé cómo fue. Eso también es porque ellos hacen un catálogo en el cual tú como pareja que no puede tener hijos acude a la clínica y entonces se te enseña un catálogo en el cual aparecen las fotos de todas nosotras con las características físicas y mentales para que tú puedas elegir tener a tu hijo perfecto. Yo al final cuando ya decido no donar se supone que la pareja podía acceder a toda mi información porque no solo tenían mis datos personales acerca de dónde vivía, quién era y todo eso, sino pues mis datos corporales, mi tipo de sangre, todos estos exámenes que se me hicieron, pues las condiciones de mi útero y bueno, una cantidad de brutalidades. La ley de la que les estaba hablando hace rato es la Ley General de la Salud Mexicana que es en el artículo 321 y habla de que la donación en materia de órganos, tejidos, células y cadáveres consiste en el consentimiento tácito o expreso a la persona para que en vida o después de su muerte, su cuerpo o cualquiera de sus componentes se utilice en los transplantes. Entonces, cuando ya nos vamos acerca de qué es exactamente el consentimiento, existe la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de la víctima de estos delitos. En el artículo 10, fracción 10, se expresa que la pena por este delito es de 15 a 25 años de prisión y de 2.000 a 30.000 días de multa a quien realiza la extracción, remoción y obtención u obtención de un órgano, tejido o células de seres vivos a cambio de un beneficio a través de una transacción comercial. Obviamente, la clínica se asegura durante todo el proceso de que nunca suene la palabra trabajo o transacción comercial, pero es eso, porque por lo que a mí me van a pagar 10.000 pesos por un óvulo, ellos van a conseguir millones de pesos, porque México es el paraíso para hacer este tipo de cosas porque no están reguladas. Hay cada vez más testimonios, incluyendo el mío, de chicas que sí tienen afectaciones a su salud durante el proceso y post el proceso, tanto físicas como psicológicas. Yo, al día de hoy, tiene, pues por ejemplo, desde enero que no menstruó y yo creo que fue por la cantidad de hormonas que consumí para ese proceso. Hay testimonios de otras chicas que han necesitado terapia psicológica después del proceso porque no pueden vivir o lidiar con la idea de que exista un ser que tenga su carga genética. ¿no? Entonces, yo no estoy en la posición de decirle a las mujeres qué hacer o cómo hacerlo, cómo conseguir el dinero que necesitan para vivir porque así es este sistema, pero sí creo que esta es una nueva dimensión de violencia que no es desdeñable. ¿Cuál se tiene que empezar a hablar? y tenemos que empezar a cuestionar por qué las mujeres jóvenes no tienen condiciones o no viven en las condiciones para poder realizarse como estudiantes o con lo que decidan hacer, ¿no? Me parece que es grave esta situación. Obviamente no lo quiero comparar con los vientres subrogados, por ejemplo, que también es un tema en México. Ni quisiera decir que esta es la mayor de las violencias, pero ninguna violencia es mínima, ¿no? Y volvemos a lo mismo porque las mujeres siempre somos explotadas y sometidas a través de nuestro cuerpo porque nuestra capacidad de gestar, de tener óvulos siempre ha sido un comercio y siempre ha sido un mercado negro y obviamente si yo hubiera tenido otra manera de conseguir el dinero, pues lo hubiera hecho, ¿no? Yo tuve la oportunidad de poder decir no, no quiero, no lo voy a hacer, pero cuántas mujeres no pueden hacerlo, ¿no? Y la otra es que si en este momento yo quisiera proceder contra la clínica, en realidad la clínica se limpia las manos porque en realidad ellos no me contactaron a mí, en realidad la que tendría consecuencias legales directas sería la chica que me contactó, ella sí podría ser procesada como explotas por explotación de personas. Eso tampoco se les dice a las chicas cada vez que van a la clínica y les dicen bueno, si no cumples con las características físicas entonces recluta. vuelvo a reiterar lo peligroso que me parece esto y más que respuestas tengo más preguntas que creo que igual son válidas como una conclusión que tenemos que seguir haciendo como sociedad para que las mujeres nos podamos desarrollar sin necesidad de entrar a prácticas sistemáticas que vulneran constantemente nuestro cuerpo. Muchas gracias. Muchas gracias Sofía por este fuerte testimonio sin máscaras del uso de los cuerpos de las mujeres jóvenes, de la expropiación de sus capacidades reproductivas y de la racialización que hay de los cuerpos de la mercantilización de esos cuerpos. Seguramente pues hay muchas tu exposición genera pues muchas interrogantes y bueno ya tienes varias preguntas ahí que puedes ir consultando para que las puedas responder. ahora vamos a darle la palabra a Laura Rosales ella titula su trabajo explotadas por algoritmos automatización algorítmica doble explotación y brecha salarial en el caso de los servicios privados de transporte en la Ciudad de México. Laura es licenciada en comunicación social por la Universidad Autónoma Metropolitana es maestra en filosofía de la ciencia por la UNAM y maestra en filosofía ciencia y valores por la Universidad del País Vasco actualmente desarrolla su tesis doctoral en la que trata de avanzar en el conocimiento de los procesos de trabajo en que están involucradas mujeres conductoras de servicios privados de transporte como Uber en México. Adelante Laura tienes 15 minutos. Hola buenas tardes a todas todos antes de comenzar quisiera agradecer a las personas involucradas en el diseño la planeación el desarrollo de este coloquio les agradezco por contribuir a la constitución de espacios en los que podamos reflexionar colectivamente sobre las diversas violencias a las que nos enfrentamos mujeres en principio en el marco de sociedades con organizaciones sexogenéricas patriarcales capitalistas y esto involucra pues que son organizaciones sexogenéricas racistas colonialistas capacitistas dicho esto y como el tema que nos ocupa en esta mesa el tema sobre el cual voy a exponer tiene que ver con la relación mujeres trabajos quisiera comenzar pensando un poco reflexionando compartiendo con ustedes la idea de que esta reflexión en torno a el tema de las mujeres y el trabajo ha estado presente en la historia de muchos feminismos si suscribiéramos por ejemplo a una pues a un entendimiento de la historia del feminismo desde una pues narrativa canónica esta narrativa que es conocida por muchas por muchos que divide la historia del feminismo en olas pues podríamos decir que ya desde el protofeminismo el así denominado protofeminismo por algunas autoras ya había ahí reflexiones en torno a la cuestión de las mujeres y el trabajo ya en Cristín de Pizán y su obra La ciudad de las damas en la obra del filósofo cartesiano de la igualdad de los sexos ahí ya se hablaba de cuestiones relativas a las mujeres y el trabajo Cristín de Pizán naturalizaba en la ciudad de las damas la relación mujeres trabajos domésticos de cuidados ella pensaba que había ciertos trabajos ciertas actividades que las mujeres podían realizar debido a que pues era parte de su naturaleza que se les facilitara realizarlas luego Plain de Lavar cuestionaría esta idea no la idea planteada por Cristín de Pizán sino la idea en general la idea de que fuera natural para las mujeres realizar cierto tipo de actividades y no realizar otro tipo de actividades él consideró que pues las actividades que las mujeres realizaban las realizaban por convención que eran una convención que no era con natural el que realizaran trabajo doméstico y trabajo de cuidados y así en la historia de diversos feminismos perdón ha habido reflexiones en torno a la cuestión del trabajo y las mujeres el feminismo sufragista también en la declaración de sentimientos el manifiesto de Seneca Falls en el siglo XIX en Estados Unidos ya abordaba cuestiones sobre la relación entre las mujeres y el trabajo también Betty Frieda en su feminismo considerado liberal en Estados Unidos reflexionó sobre este tema que a mí me parece muy interesante sobre el malestar que no tiene nombre y ahí hablaba en la mística de la feminidad su obra más conocida hablaba justamente sobre también la asignación de particulares trabajos a las mujeres la naturalización de particulares trabajos relacionados con las mujeres también Kate Millett por ejemplo en política sexual en el 68 en su tesis doctoral ahí habló sobre cómo es que el trabajo doméstico el trabajo de cuidados podía ser usado para humillar era considerado humillante al analizar particularmente los textos que analiza de autores reconocidos de su época particularmente el de Henry Miller ahí en política sexual y bueno pues quisiera decir que si bien ha habido un montón de reflexiones en torno a las mujeres y el trabajo en distintos feminismos pues yo considero que hay un feminismo que ha pues trabajado mucho sobre este tema que ha profundizado en este tema que ha sistematizado muchas ideas involucradas en este tema y es este pues el feminismo marxista una tradición de pensamiento feminista marxista ¿no? con antecedentes como pues por ejemplo Flora Tristán con su unión obrera a mitad de 1800 ¿no? y pasando por un montón de mujeres que son pues Silvia Federici Heidi Hartman María Mies y pues más recientemente las teóricas del feminismo para el 99% ¿no? por ejemplo todas estas reflexiones que he mencionado tienen algunas cosas en común ¿no? por ejemplo hablan acerca de dos ideas que son importantes cuando el feminismo ha reflexionado sobre la relación mujeres-trabajo ¿no? que son la naturalización de la relación mujeres-trabajo doméstico trabajo de cuidados y la división sexual del trabajo ¿no? yo he reflexionado sobre algunas características de los procesos de trabajo en los que están involucradas mujeres conductoras de servicios privados de transporte en la Ciudad de México desde este horizonte de pensamiento ¿no? desde una tradición de pensamiento feminista-marxista quisiera compartir una presentación que preparé para el día de hoy por favor me indican si pueden verla bueno ahora están viendo mi pantalla pero en breve voy a compartir esta presentación si me dan un segundo se movió ¿no? ¿no? Bueno, quisiera comenzar hablando acerca de qué son los servicios privados de transporte, ¿no? No sé si al compartir mi pantalla se vea el chat también, este chat que tengo aquí en Zoom. No sé si alguien me podría decir. Sí, perdón. ¿Se ve este chat? ¿Se ven los recuadros de Zoom? No, el chat no se ve. Nada más se ve su presentación. Y usted. Gracias, gracias. Perfecto. Bueno, pues los servicios privados de transporte son estos servicios a través de los que solicitamos viajar de un lugar a otro, ¿no? A través de aplicaciones por medio de nuestros celulares. Yo creo que todos aquí los hemos usado en alguna ocasión, ¿no? Podemos decir que estos servicios son softwares, ¿no? ¿Qué es un software? De forma muy básica podemos pensar un software como la parte intangible de las computadoras, ¿no? Esta es como una forma básica en que nos explican qué son los softwares, ¿no? Mientras el hardware sería la parte que podemos tocar, ¿no? Aquí hay una definición de software, que es un conjunto de programas que puede ejecutar el hardware para la realización de las tareas de computación a las que se destina, ¿no? Bueno, hay diferentes tipos de software. Están los de programación, los de sistema y los de aplicación. Nos vamos a concentrar en los de aplicación porque los servicios privados de transporte son aplicaciones que pueden considerarse, pues, softwares de aplicación. De hecho, se les denomina apps o aplicaciones porque justamente son softwares de aplicación, ¿no? Estas aplicaciones las podemos instalar, pues, las conductoras, las personas conductoras y las personas usuarias para gestionar viajes, ¿no? Las podemos instalar en nuestros dispositivos celulares. Suelen ser softwares propietarios. ¿Qué significa? Que hay empresas que son dueñas de esos softwares, ¿no? Son personas jurídicas que poseen los derechos de autoría, ¿no? Y también suelen ser aplicaciones o softwares de aplicación comerciales. ¿Qué quiere decir esto? Que se comercializan en el mercado, ¿no? Una persona conductora que usa estas aplicaciones tiene que pagar en promedio entre el 20 y el 30% del total ingreso de cada uno de los viajes que realiza a través de las mismas, ¿no? Bueno, estos softwares funcionan con algoritmos o con familias de algoritmos. Para comprender qué es un algoritmo, a mí me ha sido útil pensar en términos de recetas, ¿no? O sea, un algoritmo es como una receta. Aquí tengo una imagen que me compartieron unas compañeras que tienen un proyecto muy interesante, muy bonito, que se llaman Las Panas, que hacen pan con diversos tipos de mujeres, diversas clases de mujeres. Si quieren algún día visitar sus redes sociales estaría muy bueno porque es un proyecto muy bonito. A mí me gusta mucho. Pero bueno, volviendo a lo de los algoritmos, pues miren, un algoritmo es una descripción, ¿no? La descripción de un procedimiento de un conjunto de determinadas instrucciones o pasos diseñados para ser comprendidos por un procesador. En este caso hablamos de un procesador y podríamos pensar en computadoras y podríamos pensar en teléfonos celulares, ¿no? Pero nuestro cuerpo, al hacer una receta, también podría ser una especie de procesador, ¿no? Nuestro cuerpo procesa cierta información para llegar a un objetivo en particular, ¿no? Voy a saltarme esta porque siento que el tiempo es cortito, ¿no? Bueno, como les decía, un teléfono inteligente es una pequeña computadora y también es un procesador que funciona con diversos softwares, ¿no? Como los softwares de sistema. Linux, Macos, Android son softwares de sistema, pero que también puede hacer uso de softwares de aplicación, ¿no? Uber, WhatsApp, Instagram, todas las aplicaciones que usamos en el celular son softwares de aplicación. ¿Y qué permiten estos softwares de aplicación? Pues realizar distintos objetivos. En el caso de los servicios privados de transporte, pues permiten gestionar viajes, ¿no? Y ahora, si entendemos que los algoritmos son este conjunto de pasos, pues esta descripción de procedimientos, es más fácil de entender ahora qué son los algoritmos automatizados, ¿no? Son procesos, son pasos que funcionan automáticamente, ¿no? Que desencadenan o detienen diversas acciones. ¿Qué tipo de acciones? En el caso de los servicios privados de transporte, por ejemplo, matchean. Matchean es un término que viene de match, a personas usuarias con personas conductoras, ¿no? Si yo estoy buscando un viaje, entonces la aplicación determina mi ubicación mediante un GPS y me asignan a una pareja, ¿no? Hacen un match con alguien que está conduciendo cerca de donde yo estoy, ¿no? Bueno, ¿cuál es el problema con los algoritmos automatizados mediante los que funcionan las apps a través de las que solicitamos servicios de transporte privado? Pues bueno, estos algoritmos son ciegos al género. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues los algoritmos no toman en cuenta, por ejemplo, que existen diferencias entre conductoras y conductores, ¿no? No toman en cuenta cuestiones como que, aquí indico algunas de ellas, ¿no? En el marco de sociedades patriarcales capitalistas, pues existe una división sexual del trabajo, ¿no? Y esta división sexual del trabajo involucra, pues, dinámicas asimétricas del trabajo entre sexos, ¿no? Relaciones desiguales, jerárquicas, explotadoras, ¿no? De los hombres sobre las mujeres por factores sociales, es decir, históricos. Esta es una definición de María Mies, que ella propone en su libro Patriarcado y acumulación a escala mundial. Y bueno, ¿qué involucra la división sexual del trabajo? Pues a la división sexual del trabajo subyace algo que se denomina una naturalización de la relación mujeres-trabajos domésticos y de cuidados, que ya les contaba un poquito cuando empecé a hablar de que las reflexiones en el feminismo sobre mujeres y trabajo han sido varias, ¿no? Pero esta idea de que el hecho de que las mujeres realicen trabajos de cuidados y trabajos domésticos parece ser algo natural, pues es justamente esta naturalización de esa relación, ¿no? Entre mujeres, trabajos domésticos y de cuidados, ¿no? Las mujeres inmersas en estas dinámicas de división sexual del trabajo suelen realizar, por ejemplo, dobles jornadas, ¿no? Dobles jornadas de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? En términos del INEGI, de la encuesta nacional de uso de tiempo, una encuesta que realiza el INEGI, pues las mujeres realizan trabajo para el hogar y trabajo para el mercado, ¿no? ¿En qué porcentajes? Vamos a ver esta tablita. Por ejemplo, las mujeres del total de tiempo de su vida que dedican a trabajar, del 100% de tiempo que tienen en su vida, en su día a día, dedican el 65.8% al trabajo, en comparación con los hombres que dedican el 59.2%, ¿no? Las mujeres trabajan para el hogar del 100% de tiempo que disponen, dedican un 46.2% a trabajar para el hogar, y un 16.9% es el que dedican los hombres, ¿no? Bastante menos que las mujeres, ¿no? Y para el trabajo en el mercado, bueno, pues las mujeres dedican menos tiempo que para el trabajo en el hogar, ¿no? 19.6% y los hombres dedican mayor tiempo a trabajo en el mercado, ¿no? Y menos al trabajo en el hogar, por supuesto. Y bueno, esto nos dice también que en las sociedades patriarcales capitalistas, pues las mujeres son doblemente explotadas, ¿no? Por un lado, son explotadas en el ámbito del trabajo para el mercado, ¿no? Porque realizan trabajo, bien, que necesitan para vivir, ¿no? Pero además realizan trabajo que excede ese propósito, ¿no? ¿Cuándo realizan trabajo que excede ese propósito? En el caso particular de los servicios privados de transporte, pues cuando trabajan para cubrir las cuotas porcentuales, ¿no? Que las aplicaciones de servicio privado solicitan por cada uno de sus viajes, ¿no? Del 20 al 30%, ¿no? Y además realizan la mayor parte del trabajo para el hogar, ¿no? También en beneficio de otras personas, ¿no? Me refiero a trabajos como limpiar las casas, cocinar, lavar, planchar, todo lo involucrado en el trabajo doméstico. ¿Por qué? Pues porque el trabajo para el hogar, el trabajo doméstico y de cuidados no está socializado, ¿no? Entre hombres y mujeres. Aquí hay una frase de Rosbita Schultz que señala que hoy en principio las mujeres han de aceptar trabajos de todo tipo, incluso aquellos que hasta ahora se consideraban masculinos y al mismo tiempo se siguen ocupando de las tareas de cuidado en la esfera doméstica, ¿no? Bueno, quiero plantearles a continuación un ejemplo específico de en qué sentido podemos decir que es problemático que los algoritmos de los servicios privados de transporte sean ciegos al género, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que los algoritmos, mediante los que se calculan, por ejemplo, los criterios requeridos para ascender en estos trabajos son los mismos para ambos sexos. ¿Qué significa esto? Bueno, esta es mi última diapositiva. No sé cómo ande de tiempo, espero que bien. Pero miren, si es que una persona conductora acceda a un nivel en el que en vez de pagar el 30% de comisión por uso de una aplicación de servicios privados de transporte puede pagar el 20% o el 25%, depende de las siguientes cuestiones. Por ejemplo, el número de viajes realizado. Pues esto es problemático. ¿Por qué? A ver, si pensamos que en principio más viajes involucran mayor tiempo de trabajo en el mercado y tomamos en cuenta que las mujeres realizan mucho trabajo doméstico y tienen menos tiempo para realizar trabajo en el mercado, ahí hay un problema, ¿no? Pensemos que, por ejemplo, cada viaje representa un punto, ¿no? Para que las mujeres accedan a un nivel azul, que sería un nivel básico, tienen que realizar, no sé, de cero a 400 viajes en tres meses, ¿no? Y así van sucesivamente consiguiendo acceder a niveles más elevados. Conforme... Perdón, Laura. Perdón, Laura. Ya terminó tu tiempo. Bueno, ya te pasaste. Pero, ¿puedes tratar de concretar en uno o dos minutos, cuando mucho, por favor? Sí, sí, claro. Gracias. Sí. Bueno, es difícil para las mujeres lograr mayor número de puntos por viaje en comparación con los hombres porque las mujeres realizan menos viajes y trabajan menos tiempo, ¿no? Entonces, voy a cerrar nada más con este párrafo que escribí, que me parece interesante y que resume en gran parte como la problemática de que los algoritmos en estas aplicaciones sean ciegos al género, ¿no? El que los algoritmos, mediante los cuales se calculan y promedian los índices que determinan las posibilidades de acceder a particulares privilegios laborales no consideran el género, es problemático. En tanto este proceso mistifica u oculta el hecho de que, como ya hemos señalado antes, las mujeres son trabajadoras que a diferencia de los trabajadores varones suelen estar doblemente socializadas, por lo que sus jornadas de trabajo pueden variar significativamente, pueden tener jornadas de trabajo de menos horas en comparación con las de sus compañeros, pueden tener un menor número de viajes, menor puntuación trimestral y esto involucra menor posibilidad de acceder a descuentos en comisiones y menores porcentajes de ingresos, ¿no? Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Muy interesante tu trabajo que nos revela cómo las nuevas ocupaciones que se van creando para responder a necesidades sociales y donde se insertan las mujeres, pues todas las desigualdades se reproducen, ¿no? Porque no se toman en cuenta precisamente que este orden que estructura nuestras sociedades, ¿no? Pues muchas gracias, sí. Pues en las preguntas, comentarios finales podrías precisar algunos aspectos de las últimas reflexiones que expusiste. Gracias. Ok, muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a darle la palabra a Gina Arias. Ella nos va a hablar de un trabajo que titula Experiencias y voces de la violencia en el noviazgo en contextos universitarios, ¿no? Que es, pues, es una problemática muy actual y muy generalizada y que, pues, genera muchos debates actualmente, ¿no? Gina es docente de la Universidad Católica de Pereira, es coordinadora de Ruta Pacífica de las Mujeres, Eje Cafetero, fundadora y activista de la Escuela Feminista Guadalupe Zapata, doctora en Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana de México y es magíster en Psicología Comunitaria de la Universidad de Chile, psicóloga de la Universidad Católica de Pereira. 15 minutos, adelante, Gina. Gracias, Mercedes. Por aquí voy a contabilizar mi tiempo para no extenderme más. Un saludo para todas las personas que han seguido este coloquio. Un gusto para mí poder representar también a mis compañeras. Como voy a compartir, pues, pantalla y ustedes se darán cuenta que este es un ejercicio de investigación que venimos desarrollando desde hace ya dos años con colegas de la Universidad de Burgos, de la Universidad del País Vasco y con unas colegas también de la Universidad Católica de Pereira. Esta ponencia se enmarca en un proyecto de investigación mucho más amplio, en el que hemos querido, pues, ir aportando mucho más a la comprensión de estas formas de relacionamiento que construyen los y las jóvenes, ¿cierto?, y que tiene que ver, inicialmente lo denominamos como un estudio transcultural porque hemos tenido la oportunidad de trabajar con chicos y chicas en Chile, en España y en Colombia. Sin embargo, para esta ponencia voy a enfocarme en los datos que hemos logrado, pues, recabar para Pereira, que es la capital del departamento de Risaralda en Colombia. Se ha sumado también a este proyecto de investigación una joven investigadora financiada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología con quien hemos podido realizar también unos aprendizajes muy interesantes para pensar en no solamente generar datos o generar también como las reflexiones que se nos piden desde la academia, sino también ir generando distintas estrategias de sensibilización con los y las chicas, pues, con las que nos enfrentamos cotidianamente en nuestra labor docente. Por allí, entonces, parto haciendo como este reconocimiento por los nuevos y los viejos contextos de la violencia. Voy a ir haciendo una lectura y les pido que, por favor, ustedes lean también como las distintas ilustraciones, las fotos y las fichas que van a encontrar junto con los datos que hemos logrado, pues, como recabar y los principales hallazgos. Y yo voy a irles proponiendo también como estos análisis que hemos venido haciendo. Este proyecto de investigación surge también por un interés de las profes que hemos estado, pues, en distintos contextos. Yo particularmente he pasado aproximadamente 15 años trabajando con mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia y allí he podido reconocer todas esas formas de violencia que se ejercen en contra de las mujeres. pero digamos que había estado también como de alguna manera al margen o no había reconocido también como esas distintas formas de violencia que las chicas y los chicos con los que me encuentro todos los días en mi ejercicio docente también estaban experimentando. De ahí entonces como este interés también, pues, por este ejercicio de investigación. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, la pregunta por los nuevos y viejos contextos de la violencia. ¿Por qué? Es una pregunta. ¿Por qué las generaciones de jóvenes nacidas en democracia y en avance del reconocimiento de derechos reproducen la violencia de género? ¿Qué mecanismos se reproducen en relaciones de dominación, sumisión? ¿Qué podemos hacer desde nuestro lugar como investigadoras, activistas y profesoras? Sumado al interés académico y disciplinar sobre la investigación, este proyecto también reconoce y trabaja de la mano con el activismo por los derechos de las mujeres, niñas y libertades. Por ello, se inscribe en la necesidad de seguir impulsando la incorporación del enfoque de género dentro de la academia, comprendiendo que la construcción de conocimiento es también un proceso político y social que no es indiferente a las realidades sociales de nuestro país y nuestros contextos más inmediatos. Por lo anterior, en el proyecto se han caracterizado los análisis desde perspectivas feministas sobre el fenómeno de la violencia en el noviazgo, examinando esta problemática como el resultado de una construcción social de prácticas amorosas que terminan situándose en aspectos moralistas, disciplinares y mitos del amor romántico que promueven el control. Es decir, que el amor también puede ser asumido como, abro comillas, un modo político de negociación o un modo de habitar el mundo, en el que hombres y mujeres ponemos en juego capacidades de poder y modos simbólicos de negociación, cierro comillas. En este sentido, lo que se aprende del amor habitan las experiencias de las y los jóvenes sobre las relaciones que de alguna manera son el resultado de la educación constante sobre la vida. Como lo menciona Marcela Lagarde, son experiencias por medio de una educación que en su mayoría puede llegar a ser informal. Se va aprendiendo sobre el amor y el cuerpo como experiencias vitales. No obstante, en los espacios académicos formales, como es el contexto educativo superior donde se construye conocimiento, posiciones y proyectos de vida, también se pueden generar este tipo de aprendizajes y experiencias amorosas que pueden verse atravesadas por relaciones de poder que de alguna manera predispone a las y los jóvenes a ejercer la violencia. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, observamos allí unos datos, no les voy a aburrir mucho con la lectura de ellos, simplemente están resaltados cuáles son las fuentes de las que tomamos estos datos. El informe de forensis del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en las que se nos advierte también que estas formas de violencia, ¿cierto? Y se habla siempre de violencia de pareja y la mayor cantidad de los casos se viven en mujeres y hombres entre los 20 y los 29 años. Bueno, ya sabemos que las principales víctimas de la violencia de pareja son las mujeres. Observamos en el siguiente dato que los principales agresores son los compañeros sentimentales, el excompañero, pero resaltamos aquí también el dato que nos da cuenta pues de que los exnovios también son agresores en estas formas de violencia. Y el último dato que tiene que ver con la relación con los casos de suicidio, ¿cierto? Porque dentro del abordaje cuantitativo del proyecto de investigación hemos querido también intentar establecer algunas relaciones entre la violencia en el noviazgo, la ideación suicida e incluso el suicidio. Encontramos que, por ejemplo, 35% de los casos de suicidio se han detectado pues en jóvenes entre 8 y 29 años. Entonces, continúo aquí. La violencia en el noviazgo es un fenómeno muy recientemente estudiado. Hasta hace algún tiempo el estudio de esta violencia se orientaba en el marco de análisis sobre la violencia intrafamiliar o doméstica y violencia de pareja, comprendida como una forma de abuso del poder por parte del compañero íntimo que podía causar daño físico, psíquico, sexual o económico a su pareja. Esta violencia se posiciona como una de las más graves dentro de la violencia interpersonal, partiendo de las relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres, actos de discriminación de género, abusos emocionales, reincidencia, riesgo de continuidad y aumento en la violencia. Además, se ha señalado que la violencia en las relaciones de pareja adultas tienen relaciones y similitud con violencias que se producen en las primeras relaciones en cuanto a prevalencia, comportamientos violentos y continuidad. Por lo tanto, es relevante comprender que las relaciones de parejas jóvenes cuentan con diferentes dinámicas y formas dependiendo del contexto, aprendizajes sociales y pautas relacionales acerca de lo que es y se considera como un noviazgo, el cual se comprende como una relación entre dos personas que sin la necesidad de cohabitar buscan compartir experiencias sexuales y afectivas. Es decir, nos encontramos ante una relación con diferentes grados de formalidad en parejas que no viven juntas y no tienen hijos e hijas en común, pero sí comparten una relación afectivo-sexual. Sumado a lo anterior, se evidencia que una de las transformaciones que tiene la violencia en el noviazgo se enmarca en el uso de las nuevas tecnologías, como por ejemplo las redes sociales, en las cuales se realizan conductas de control, acoso, acecho y abuso que de alguna manera han sido naturalizadas y minimizadas por las y los jóvenes al asociarse con las ideas del amor romántico que legitiman la violencia online. A partir de la transformación de estas dinámicas de violencia, el proyecto ha focalizado su interés en el análisis de las violencias offline y online en jóvenes, comprendiendo la necesidad de actualizar y profundizar en las nuevas conductas con el ánimo de generar recomendaciones a las instituciones de educación superior en cuanto a prevención y atención. Siguiente diapositiva, por favor. Para ello, la metodología usada en el proyecto es mixta. Ustedes allí pueden encontrar los datos de quienes han participado en la perspectiva cuantitativa. Hemos aplicado un protocolo que incluye escalas de valoración de relaciones de noviazgo, riesgo de suicidio, apego a padres, amigos y amigas, violencia online y la violencia offline. Y desde la perspectiva Quali, hemos realizado 14 entrevistas semiestructuradas, 4 entrevistas grupales, 3 grupos focales, 2 tendederos del acoso que han sido también experiencias muy valiosas y que nos han permitido reconocer no solamente el acoso dentro de la universidad, sino también estas distintas formas de experiencia en el noviazgo. Y hemos decidido crear una cuenta de Instagram un poco para ir generando también las reflexiones con los y las chicas respecto a sus formas de relacionamiento amoroso. Más adelante ustedes van a ir encontrando un poco también pues como se ilustra la página. Esta metodología consideramos que nos permite reconocer el aporte de las perspectivas cuantitativas para evidenciar la magnitud del problema, pero también buscamos complementarla con los análisis desde las subjetividades y discursos de las y los participantes que por medio de la escucha de experiencias de relaciones de noviazgo permiten visibilizar las transformaciones, comprender las nuevas dinámicas y a su vez, como lo hemos visto en los grupos focales, después los y las chicas pueden también hacerse preguntas, cuestionamientos e interpelaciones acerca de lo que viven en sus propias relaciones de noviazgo o en las relaciones de pareja. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí vamos a identificar, entonces, les voy a pedir a ustedes que hagan una lectura, ¿cierto?, de cuáles son los principales hallazgos que hemos identificado a partir de la aplicación del protocolo, como lo decíamos en la diapositiva anterior, han participado 617 jóvenes, en esos protocolos hemos encontrado estos datos fundamentalmente que por supuesto nos llaman muchísimo la atención y la preocupación, porque siempre pues habíamos pensado que entre los y las jóvenes pues era difícil que se pudiera también como estar reactualizando estas formas de violencia, pero pues los datos nos indican que de hecho pues los jóvenes reportan y declaran haber vivido violencia online, violencia offline o incluso los dos tipos de violencia y desde el protocolo también de violencia en el noviazgo en la escala hemos encontrado también que hombres y mujeres han sido también perpetradores de distintas formas de violencia desde la perspectiva online, lo que enseguida pues les voy a compartir. Al respecto, Paramo menciona que la violencia en el noviazgo se puede mantener invisibilizada por la forma en como se comprende la relación, es decir, estas relaciones son pasajeras y sin trascendencia. Esto se da como consecuencia de la idea de mantener lo que ocurre en la pareja desde un espacio privado e íntimo sin intervención de terceros, más en los y las jóvenes, sobre todo también en el caso de la violencia psicológica. En este sentido, al comprender y analizar las transformaciones y maneras en que la violencia psicológica se expresa en las y los jóvenes es necesario abordar un tipo de violencia que ha surgido recientemente en el noviazgo que es la violencia online que ocurre a través de nuevos medios tecnológicos como las redes sociales que demuestran otra forma en cómo se puede ejercer el control y la manipulación. Así pues, la violencia online se define como un comportamiento que incluye control, acoso, acecho y abuso a través de la tecnología y los nuevos medios de comunicación, identificando que este tipo de violencia está relacionada directamente con la perpetración y la victimización. Siguiente diapositiva, por favor. En todo caso, lo que encontramos aquí ya son los relatos que han emergido en las entrevistas y en los grupos focales. En todo caso, la mediación tecnológica en las relaciones de noviazgo juega un papel importante en la forma en que se construyen y mantienen las interacciones entre los chicos y chicas. Por medio de las redes sociales se comunican, comparten archivos e informan sobre la ubicación precisa. Así lo menciona Villora, sustentando que el uso excesivo de la tecnología está relacionado directamente con la perpetración y la victimización de la violencia online en el noviazgo. Además, expone que las formas más comunes de perpetración son aquellas que implican alguna forma de control como llamadas o mensajes excesivos, revisión de redes sociales, WhatsApp o correos sin permiso, lo que da cuenta de las nuevas dinámicas de control sin necesidad de la presencialidad de la pareja. En este sentido, reflexionar alrededor de estas conceptualizaciones apenas nos permite distinguir sobre las formas en que la violencia ocurre en el marco de las relaciones de noviazgo en los jóvenes. Ahora, comprender por qué ocurren ha sido un asunto largo de discutir y es así como autoras que tomamos como Rita Laura Segato ha postulado que todas las formas en que se ejerce violencia dentro de las relaciones interpersonales, en este caso en las relaciones de noviazgo, hacen parte de esquemas de poder sobre el cuerpo y el sometimiento de uno de los miembros de la pareja al abuso y control de la vida. Lo que es novedoso aquí es que encontramos también una forma de violencia que ya no necesariamente se ejerce de los chicos hacia las chicas sino que es bidireccional en el caso de la violencia online. La siguiente, voy a pasarme aquí una parte para concluir. Esto entonces un poco también a razón de los hallazgos parciales que hemos obtenido pues hasta el momento, nos preguntamos entonces por la necesidad de hablar sobre las formas de relación sin violencia, ¿cierto? Cómo cuestionarnos y cómo preguntarnos y a partir de esto pues surge también como esta mediación y esta comunicación que hemos venido estableciendo con los y las chicas a través de la cuenta de Instagram. Este es un poco también pues como el personaje que hemos creado para la cuenta que se llama Echale Gafa que en Colombia pues es un dicho para prestarle atención, para mirar lo que antes no mirábamos. A razón de lo anterior, la prevención de todos los tipos de violencia debe iniciarse de manera temprana, es nuestra, una de los elementos pues que empezamos a llamar la atención. Es importante que podamos evidenciar de manera temprana estos distintos rasgos de violencia en los jóvenes, es decir, que queremos priorizar el trabajo con ellos y ellas. Adicionalmente, hay que comprender que existe un subregistro en los casos en los que no hay una denuncia efectiva por la razón de que la violencia en el noviazgo es aún más naturalizada y normalizada en comparación con la violencia de pareja. En consecuencia, este fenómeno debe ser comprendido como un problema de salud pública y social que requiere atención temprana, sobre todo porque las investigaciones realizadas han estado enfocadas en la violencia de pareja, pero se evidencia la falta de datos precisos sobre la violencia en el noviazgo de parejas jóvenes. Con ello, se resalta también la importancia de trabajar la prevención de violencias basadas en género en adolescentes desde los 15 años. La siguiente diapositiva, por favor, para que ustedes logren ver allí. Dos segunditos, Mercedes. De esta manera, la práctica investigativa en conjunto con los aportes de las teorías feministas, con la participación de los y las jóvenes de las teorías críticas de la realidad social, permiten pensar en las implicaciones que tienen las teorías en la práctica. Al respecto, Scrum resalta los aportes que han tenido las teorías feministas, haciendo énfasis en los feminismos negros, lésbicos y queer en descifrar las construcciones sociales como sesgos para el quehacer académico. En esta medida, la investigación crítica con posturas políticas y feministas nos permite reflexionar sobre las bases, acaso no me alarma, en las que se ha construido la academia y las formas que se puede vincular, en este caso, las investigadoras. Dejaría por allí. Muchas gracias. Muchas gracias, Gina. Y bueno, es una presión tremenda el tiempo, ¿verdad? Pero, por desgracia, 15 minutos es muy poco para poder exponer, pues, todos los resultados tan importantes que tienes de tu investigación, ¿no? Que bueno, que son datos muy reveladores, ¿no? de la gravedad de la violencia en las relaciones de noviazgo offline y online, en donde, pues, no son ámbitos separados, ¿no? Sino que lo que muestran es el continuum de la violencia, ¿no? En uno y otro espacio, ¿no? Y también algunos testimonios que mostraste me parecen muy fuertes, ¿no? Que desde mi punto de mixta, pues, muestran esa narrativa precarizada, ¿no? De la propia vida que tienen algunos jóvenes con esas ideaciones a partir del que les provoca la violencia esas ideaciones de suicidio, ¿no? O sea, de tener una sensación de ser culpables, pero de algo inaprensible, ¿no? O sea, algo que no pueden buscar, pero que efectivamente se los detona la violencia, ¿no? Pero bueno, en el tiempo posterior podrás explayarte más sobre esto, ¿no? Muchas gracias, Gina. Ahora vamos a darle la palabra a María del Rocío Ochoa y a María Eugenia Guadarrama. Ellas juntas, Rocío es de la Universidad Veracruzana y María Eugenia es del Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana, ¿no? Rocío es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco con especialidad en el área Mujer y Relaciones de Género y actualmente es profesora de la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana y es integrante del Centro de Estudios de Género en la misma universidad. María Eugenia es doctora en Historia y Geografía con énfasis en Antropología Cultural por la Universidad de Barcelona, España. Es coordinadora investigadora del Centro de Estudios de Género y coordinadora y docente de la maestría en Estudios de Género de la Universidad Veracruzana. Además, es responsable del Cuerpo Académico Género y Cultura. Adelante, Rocío. Gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok, perfecto. Este, es que tuve problemas hace rato técnicos así que me preocupaba. Entonces, yo voy a pedir, por favor, que ustedes me ayuden con las diapositivas y yo inicio. Voy a leer nada más una audita. La siguiente, por favor. Los objetivos de esta ponencia son mostrar que la no atención por parte del Estado mexicano del problema de salud de muchas mujeres contagiadas de VIH y SIDA en el sur de Veracruz es una forma de violencia estructural. Además de explicar que ciertas prácticas culturales permiten y justifican la violencia hacia las mujeres en la esfera de la salud sexual y los derechos sexuales y reproductivos y evidenciar que las mujeres autónomas pueden salvar sus vidas cuando además tienen conciencia de gente. La siguiente, por favor. La metodología empleada fue la etnografía. Realizamos 20 entrevistas a profundidad. La siguiente, por favor. A mujeres y hombres unidos en conjugalidad de entre 20 y 50 años de edad y que tuvieran la experiencia de la conjugalidad a distancia debido a la migración internacional. El trabajo de campo incluyó la observación participante, por supuesto. Hicimos cuatro periodos de trabajo de campo entre los años 2018-2019 de 15 a 20 días cada uno para conocer la cultura y vida cotidiana de las mujeres y los hombres que investigamos. La siguiente, por favor. Actualmente, en el sur de Veracruz, se tienen los primeros lugares en VIH, SIDA y las mujeres cónyugues de migrantes internacionales son probablemente las más afectadas. Esta problemática de salud tiene un trasfondo estructural y cultural. Bueno, como ya vimos en el mapa, les quise ubicar que es en el sur de Veracruz, en la región de los Tuxtlas, donde hay una localidad, es un estudio de caso, el lugar se llama Chuniapán de Arriba y ahí, la siguiente, por favor, y ahí, el asunto es esto, ¿no? Quiero ir muy deductiva de los números. Por ejemplo, en el 2018, en el contexto de América Latina, México ocupaba el segundo lugar en número de casos acumulados de VIH y SIDA. Veracruz tiene el tercer lugar en ese año a nivel nacional y también tiene el tercer lugar en mortalidad y el cuarto en inmovilidad con VIH. El rango de edad de las personas afectadas está entre 25 y 44 años y es el 62% de los casos de SIDA y los jóvenes cada vez más aumentan su proporción. Adelante, la siguiente, por favor. En los Tuxtlas, ya en la región, en el 2016, son las personas entre 30 y 44 años las que registran el mayor número de casos con SIDA. Los jóvenes se siguen manteniendo a la alza los números. San Andrés Tuxtla, ya en el 2017, tiene el segundo lugar estatal con nuevos casos acumulados de VIH y en el 2018, la jurisdicción sanitaria de San Andrés Tuxtla ocupa ya el primer lugar en casos de VIH SIDA. también en el mismo año se mantiene junto con otros municipios cercanos y, dato interesante, la última viñeta dice, son las amas de casa de las comunidades las más vulnerables debido al contagio por parte de sus comunidades. La siguiente, por favor. Bueno, se habla de una feminización de la epidemia. En 2015, México tenía, era, se concentraba la epidemia en los hombres, pero ya para 2019, también las mujeres amas de casa, personas que nunca han salido de su región, mucho menos del país, forman parte de los números y ellas son las más vulnerables, además son las que tienen pareja estable y es el 90% de los casos y el matrimonio para ellas es un factor de riesgo importante. Bueno, Veracruz ya tiene el primer lugar en nuevos casos de mujeres con VIH SIDA en 2019 y también en el mismo año el primer lugar nacional de muertes maternas por VIH SIDA. La siguiente, por favor. Bueno, ¿a qué se debe esta situación? A que las mujeres no cuentan con herramientas para negociar el uso de condón y las prácticas sexuales seguras debido a las relaciones de poder entre los géneros. En esa región, en esa localidad y las cercanas, hemos notado esta situación, hay como 12, en el panorama hay 12 formas de reaccionar ante esto, ante la llegada de los milagrantes de Estados Unidos, pero esta situación de las mujeres que no pueden decir no, que no saben, no han podido, no han sabido negociar el uso del condón, entre ellas la tasa de mortalidad pues se ha incrementado y las infecciones también. Adelante, la siguiente, por favor. Bueno, ¿por qué esto en Chuniapan de arriba? La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver. Bueno, están esas que yo les mencionaba a esas mujeres que no pueden decir que, bueno, tienen temor a pedir que las esposas usen el condón o a tener ellos el condón a la mano para cualquiera vengan porque ellos van a decirles que por qué los tienen tan a la mano, para qué los necesitan si ellos están en Estados Unidos. Tampoco se atreven a ir al centro de salud al centro de la mano, a pedir orientación o condones sabiendo que ya vayan a llegar los esposos porque todo mundo en el lugar empiezan a decir mira, le anda viviendo condones, ¿para qué? Seguramente ya tiene un querido porque el esposo está en Estados Unidos. La siguiente, por favor. Entonces, inmediatamente se echan a andar los rumores y eso es algo que a ellas les obstaculiza y mejor se abstienen. Bueno, y por otro lado está la violencia sexual de estas mujeres que no pueden decir no. Está el asunto de que si no tienen relaciones sexuales, bueno, pues hay violencia. Entonces, muchas se ven obligadas a aceptar eso. Muchas entonces se someten, aceptan las relaciones sin protección, pueden resultar infectadas o incluso también de hijos e hijas que no querían ni estaban planeadas en su vida. La siguiente, por favor. Bueno, es un ejemplo de violencia emocional y colectiva que hay en el pueblo que todos esos rumores y chismes que están ahí que están bien a ellas les obstaculiza tomar decisiones y hacer algo como tener los condones a la mano o lo demás. La siguiente, por favor. Ese es un testimonio. Bueno, y este es un testimonio de que verdaderamente la situación del peligro de las infecciones del VIH e incluso del SIDA es una realidad. Este es un migrante de retorno que está en su testimonio de cómo se vive allá la situación de que todo mundo llega, todo mundo puede tener contacto con otras mujeres pagadas casi siempre por supuesto, pero bueno, ese es un ejemplo. La siguiente, por favor. Este es otro ejemplo, ¿no? Dice, aquí llegan aquí llegan las mujeres al departamento que está lleno de inmigrantes de los Tuxlas y llega alguien con muchas chicas y a ver qué quiere si de droga también y entonces un hombre drogado o borracho no se va a acordar de usar un bono. La siguiente, por favor. Bueno, de acuerdo con el informe de las Naciones Unidas, bueno, dice que para atender esos asuntos de la salud sexual y reproductiva ha de tenerse en cuenta el comportamiento social y las prácticas culturales así que consideramos que en Chuniapan para resolver esta situación que es de salud pero que también es cultural ha de atenderse que el orden de género del lugar es un asunto cultural que se debe cambiar, ¿no? El machismo de los hombres, el que tengan más poder, el que por ser los proveedores únicos pueden ellos mandar y ellas tienen que obedecer. En este contexto está el débito conyugal en el que los hombres tienen derecho a tener relaciones sexuales siempre que quieren y las mujeres tienen que estar siempre dispuestas a complacerlos, a satisfacerlos, ¿no? Ese orden es el que pone en riesgo la salud y vida de las mujeres porque vulnera sus derechos sexuales y reproductivos. Adelante, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, ahí en el pueblo no existen programas de prevención para realizar esa situación. La ley para enfrentar la epidemia del VIH-CID en el estado de Veracruz existe desde 2018 pero está en papel de solo letra muerta, o sea, está ahí pero pues como si no existiera, ¿no? Bueno, las mujeres se hallan indefensas por motivos culturales, por el machismo, sus esposos, por el conocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos, pero en general de todos sus derechos, ¿no? y por la desatención de las instituciones gubernamentales correspondientes que no se han ocupado de este problema de salud social. La siguiente, por favor. Bueno, hubo un tiempo en el que llegó una ONG al lugar y ella, esa ONG se encargó de hacer talleres y pláticas y demás y les enseñó cuál era su situación, cuál era su posición de género, también acerca de todos sus derechos sexuales y reproductivos. La siguiente, por favor. Y este, este es un ejemplo de un testimonio de una, de una integrante de esos, de esa organización, grupos de trabajo de esa ONG y dice lo que le enseñaron, ¿no? Antes yo era de una forma, ahora soy de otra, antes pensaba así, ahora pienso diferente, puedo darme cuenta de qué valgo y, bueno, y ella también es una esposa de mi grande de retorno. La siguiente, por favor. Bueno, las dos posturas que existen en Chino y Japán es la primera, las que se someten a contacto sexual sin protección, tienen hijos, hijos que no deseaban, son infectadas y todo lo demás, no pueden ir al centro de salud, no deciden sobre sus cuerpos. La siguiente, por favor. Y está la segunda, la otra postura que es la que, de mujeres que formaron parte de los grupos de trabajo de FOTUX y que ellas sí exigen a los esposos cuando regresan a Estados Unidos que o se usen el condón o que vayan con el médico y hasta que el médico no les diga que están bien, que están sanos, entonces ellas tienen relaciones. Ellas sí se atreven a decir en mi cuerpo cuando yo. Muestran cierta autonomía y conocen, por supuesto, sus derechos y situación y posición de género porque están en estos grupos de trabajo y también se asumen como sujetos y de deseo y de placer. Adelante. Gracias. Ya vi que me quedan cinco minutos. La siguiente, por favor. Ok. También está el programa Oportunidades que les da pláticas y talleres y entonces ellas aprenden muchas cosas ahí. Mucho se ha criticado el programa Oportunidades y los siguientes, pero creo que al menos en este caso es bueno esta actividad que hacen de darles pláticas y decirles, por ejemplo, que es la violencia, cuántos tipos de belleza y otras más. Claro, no es una panacea. La siguiente, por favor. Bueno, de esto se desprende la necesidad de implementar programas y proyectos con perspectivas de género para hombres y mujeres que además sean programas que atiendan su salud sexual y reproductiva, que sean programas que les hagan ver que ese orden de género del lugar no beneficia ni a los hombres ni a las mujeres y al contrario les perjudica y que las relaciones armónicas y con igualdad serán mucho mejor para estar bien ellos en su salud, en su familia y en muchos aspectos, ¿no? Pero también que el Estado mexicano tiene que atender esta problemática de salud a través de las instituciones de salud correspondientes. Es un asunto de salud, pero también es un asunto cultural que habría que atender esos asuntos de las relaciones de género, que son relaciones de poder. la siguiente, la siguiente, por favor. Bueno, para concluir, en Chuniapan se vulneran los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres cuando desde migrantes y su salud y vida están en peligro. Resolver esta situación requiere que intervenga el Estado a través de implementar programas y proyectos con perspectiva de género y centrados en los derechos reproductivos y sexuales que incluyan a los hombres y a las mujeres. Las prácticas y costumbres culturales se deben cambiar cuando atentan contra los derechos de las personas, o sea, es necesario construir un orden de género que no promueva ni justifique la desigualdad social. Esto representa un cambio cultural porque implica una nueva manera de pensar respecto a las relaciones entre los hombres y las mujeres e implica un trato diferente entre ellas y ellos y ellas sin ningún tipo de violencia. Bueno, creo que es la última. Muchas gracias, Rocío. Pues muy interesante el trabajo que presentan tú y Eugenia, ¿no? En donde vemos pues cómo en esta condición de subalternidad de estas mujeres con todo y eso con los recursos que tienen a mano pues también se dan formas o al menos algunas de ellas para resistir, ¿no? A este entramado de violencia, ¿no? Donde no solamente está en riesgo su salud sino también su vida, su integridad física, emocional, etcétera, ¿no? Pues muchas gracias. Como tenemos, vamos muy bien de tiempo, entonces vamos a dar inicio a las preguntas que se han estado haciendo por el chat. En este momento nos avisó Sofía que tuvo un problema técnico, se va a volver a reconectar. Entonces, si quieren prender sus pantallas a las demás participantes y Laura, ¿estás por ahí? Bueno, sí, bueno, Laura, ¿no estás por ahí? Para que pudieras comenzar. Sí, sí. Pedí acceso al video y no me lo daban todavía, pero aquí no. Ok, bueno, Laura, no sé si quieras tomarte, pues tenemos tiempo, yo creo que podemos tomarnos unos cinco minutos cada quien para retomar las observaciones, las preguntas, ¿no? Igual yo se los voy a ir marcando, ¿no? Claro, sí, si hay observaciones yo las atiendo. Ok, adelante. ¿Quiere que siga hablando de Sí, sí. Sí, o sea, retoma las observaciones y preguntas que te hicieron en el chat, no sé si las has estado revisando. No, no, no las revisé. Ah, ok, entonces, si quieres, revísala, no sé, Gina, ¿tú ya las revisaste? Sí, entonces, si quieres, revísala, comenzamos con Gina y luego ya Sofía ya está aquí presente, entonces seguimos con Sofía. Gina, adelante. Vale, por aquí veía una pregunta sobre si existe penalización de la violencia online, específicamente en Colombia, y si no estoy mal también en México, existe una ley, en Colombia existe una ley que es la 273 sobre los delitos informáticos, incluso pues se lleva a penalizar a una persona entre 10 y 15 salarios mínimos y también con cárcel de hasta 36 meses. sin embargo, pues desde nuestra perspectiva, bueno, este equipo de investigación está conformado, en su mayoría somos psicólogas y pensamos pues que lo más relevante para nosotras es trabajar en la prevención, ¿cierto? un poco también por eso revisar qué era lo que estaba o qué es lo que está sucediendo con los chicos y las chicas en las universidades y cómo desde allí podríamos hacer también ejercicios de prevención no sé si es mi computador que tengo un eco o ya está bien, ¿cierto? no sé si tengo yo un eco era un micrófono ya y ahorita lo podemos anunciar vale entonces bueno les decía que sí existe una ley con la que se penaliza sin embargo nuestro énfasis y nuestro interés es trabajar mucho más en los procesos de prevención como les decía al principio de mi de mi presentación yo he pasado un tiempo importante trabajando con mujeres víctimas del conflicto armado allí hemos hecho muchos ejercicios y procesos de incidencia pues para lograr el reconocimiento de las mujeres no sólo como víctimas sino también como protagonistas en la construcción de paz pero más allá de eso también pues lo decíamos con mis colegas en nuestro entorno y nuestro contexto más inmediato que son las universidades pues no nos habíamos percatado también de esto que estaba sucediendo con los y las jóvenes o sea que un día yo estaba en una asesoría y una de las chicas que estaba conmigo en esta asesoría recibió 10 llamadas de su novio en un periodo de tiempo como de 15 minutos a mí eso pues me encendió en ese momento como todas las alarmas y dije bueno aquí también hay cosas que hacer entonces también desde allí desde los distintos espacios donde hemos podido como realizar acciones pues pensamos que lo más importante es poder trabajar también como en la identificación en reconocer también o generar espacios para que los y las chicas puedan reconocer también estas distintas formas de violencia porque inicialmente lo que encontramos es que dicen no pues si mi novio me pide que le mande la ubicación en tiempo real que le mande la foto que le diga con quién estoy se piden las contraseñas también de las redes sociales como una muestra de amor o como una muestra también pues como de fidelidad y de lealtad en la relación cuando empezamos a hablar un poco de todo esto pues empieza a haber también como un cuestionamiento y una interpelación sobre si esas pues son como las prácticas más adecuadas o las más idóneas pues para pensar en una relación hay algo que me ha llamado la atención cuando hemos hecho los grupos focales y es que una vez se identifican también como estas distintas características de control ellas y ellas logran verlo así como una forma de control pedirse la ubicación pedirse las fotos llamarse tantas veces pedirse las contraseñas etcétera lo empiezan a identificar como una forma de control o sea rápidamente lo identifican pero si observamos una dificultad también para dar el siguiente paso entonces es para poner como los límites al respecto de estas situaciones y otra cosa que nos llamaba mucho la atención es que tanto las chicas como los chicos identifican o reconocen que ambos ellos y ellas han sido también pues o han utilizado estas formas de control y de coerción significa entonces que también es importante que hagamos el movimiento no solamente mirar a las chicas a las mujeres como víctimas sino también encontrar allí como esa relación como se está viviendo y por lo mismo entonces no queremos hacer el énfasis en los procesos de prevención y de trabajo solamente en las chicas como víctimas sino también como más en la relación pues que se construye entre ellos y ellas entonces un poco para responder pues como a esa pregunta sobre la ley existe pero pues nuestro interés es poder trabajar más en estos procesos hay unas organizaciones en Colombia interesantes hay una que se llama Te Protejo allí pues se puede también como solicitar asesoría cuando se viven estas distintas formas de acoso o de acecho pues desde la desde el uso de los dispositivos y hay un conjunto como de recomendaciones importantes ahora había otra pregunta creo que las estoy juntando todas respecto a lo que podamos hacer para prevenir yo creo que todas y todos pues quienes estamos ahorita escuchando hemos conocido la estrategia pedagógica del violentómetro ¿cierto? y el violentómetro pues está mucho más enfocado en las violencias las violencias o plan ¿cierto? la violencia física la psicológica y la violencia sexual nosotras hemos empezado a construir un ejercicio de un violentómetro que incluye las violencias online y con este violentómetro pues queremos empezar a hacer pues como este ejercicio de prevención ahora les contaba también en mi intervención que del proyecto investigación hemos tenido recursos de minciencias entonces bueno estos recursos nos ha posibilitado también pensar en distintas estrategias de apropiación del conocimiento estamos en este momento diseñando una cartilla para trabajar con docentes para trabajar con administrativos y para trabajar con estudiantes universitarios en esta cartilla vamos a tratar el tema de violencia en el noviazgo y el tema también de de acoso en las universidades bien bueno creemos que hay muchos temas allí que trabajar sobre los mitos del amor romántico sobre cómo se construyen las feminidades y las masculinidades el ejercicio que hacemos también de la escuela feminista Guadalupe Zapata como un espacio para aprender y desaprender también este este cúmulo de cuestiones que van conformando pues también estos modos de ser hombres y de ser mujeres y los modos de relacionarnos creemos que desde este ejercicio también hemos logrado promover también un ejercicio de problematización y de cuestionamiento respecto a estas prácticas bueno y finalmente una pregunta que hacían de por qué persisten pues es la gran pregunta que tenemos ¿cierto? ¿por qué persisten estas violencias? una cuestión que podríamos allí como arriesgar tiene que ver con este espejismo de la igualdad ¿cierto? sobre todo los y las chicas creen que bueno que ya las mujeres van a la universidad que las mujeres tienen derecho y acceso a muchos recursos y bienes materiales y simbólicos sin embargo esto lo que nos muestra es que estamos ante este espejismo de la igualdad y que esas relaciones de dominación y de sumisión pues se reproducen también en estas formas tempranas de relacionarnos entonces bueno sigue siendo todavía un reto poder explicar por qué se reproducen por eso empezaba con esa pregunta porque las generaciones que nacieron ya teniendo el goce de disfrutar de muchos y disfrutar de muchos derechos ¿por qué reproducen estas formas de violencia? pues allí seguiremos también pues como generando estas reflexiones para avanzar sobre todo también pues como en estos distintos mecanismos de prevención y de construir también estas ideas del amor romántico muchas gracias Gina muy bien gracias Sofía ¿puedes retomar las preguntas y comentarlas? claro que sí estuve en problema con la computadora y me tuve que meter por el celular pero aquí estoy este bueno revisando sus preguntas había una en la que mencionaban como qué tipos de violencia eran las que se vivían y bueno yo nombraría varias violencia económica por un lado por tener que conseguir dinero por estos ingresos no regulados por otro lado veo violencia ginecológica que también ya es muy conocida para nosotras por otro lado también bueno y por qué violencia ginecológica porque de inicio cuando llegas a la donación de óvulos no ni siquiera te dicen que el primer día que vas a entrar te van a te van a hacer la endoscopía vaginal eso ocurre ese mismo día que llegas a la clínica ese mismo día nos van pasando una por una con el ginecólogo a que nos haga la la endoscopía por otro lado obviamente violencia genética también y por qué digo violencia genética bueno por esta idea de de obtener óvulos como diría Arnoldo Krauss óvulos high class como hechos a medida por otro lado bueno violencia psicológica también por las afectaciones que pueden existir durante el proceso y post el proceso y bueno las otra de las preguntas era justo si la clínica se hacía responsable por los daños no no se hace responsable de los daños porque ante la clínica es una práctica 100% inocua y cuando digo estas palabras no las digo de manera trivial lo digo porque así lo dicen que es una práctica que no tiene ningún problema que sales caminando del procedimiento pero no no es solo el procedimiento en sí mismo sino la preparación al procedimiento por otro lado había otra pregunta en la que decían que pensaba yo como un método de prevención a las mujeres jóvenes y a mí esta pregunta me resuena mucho y si estoy haciendo la lectura incorrecta obviamente pueden hacérmelo saber pero me parece que es volver a recaer la responsabilidad de las mujeres ¿no? ¿cómo no llegar a estas clínicas? ¿cómo salvarte de la explotación? pues más bien yo regresaría a la pregunta ¿por qué siguen existiendo o por qué cada vez encontramos más y nuevas y hasta más refinadas maneras de seguirnos explotando? no es nuestra responsabilidad no caer en ellas es más bien cuestionar el por qué siguen existiendo ¿no? entiendo que existe esta pregunta como de hay que hacer algo más como por ejemplo si yo fuera madre cómo hacer que mi hija no caiga en estas redes pero yo diría una hay que hablarles con la verdad hay que hay que ser muy honestas que el mundo no es fácil para nosotras como mujeres desde niñas hasta ser adultas por el otro lado volver a cuestionar el por qué es tan difícil obtener el ingreso básico para nosotras y y estoy muy reiterativa en esta en esta pregunta porque me costó mucho trabajo el sobrepasar la culpa fueron dos años desde este procedimiento en el que apenas puedo hablar de esto ¿no? porque no es fácil o sea tienes que pasar por todo un proceso en el cual uno dice bueno ¿por qué te sometiste a él? ¿no? y me costó trabajo el aceptar que no era mi culpa que estaba haciendo lo que en ese momento creí correcto y en el momento en el que me di cuenta que no era correcto lo dejé y al día de hoy yo sigo pagando las consecuencias porque yo invertí dinero en esa clínica que la clínica obviamente no se ha hecho responsable hasta el día de hoy digo dinero ¿por qué? porque invertí mi tiempo invirtí en transportes las citas no eran cortas eran citas largas que obviamente implican una preparación cuando inicias este tratamiento hormonal igual implica preparación física para ellas ¿no? en el momento en el que yo digo que no la única que recibe los problemas y la culpabilidad de dejar a una pareja en su hijo soy yo cuando en realidad pues la que está perdiendo en todo esto verdaderamente soy yo porque yo llegué sin nada y me fico en menos entonces bueno por otro lado de los testimonios que he logrado leer también hay una parte importante y es que hay una doble violencia también porque las mujeres que se someten a esta práctica no la donación de óvulos sino las que reciben los óvulos también suelen ser mujeres que pasan por un proceso que no es nada sencillo ¿no? yo he sabido de testimonios que es muy desagradable que es complicado y que hay que pasar por todo un procedimiento entonces ahí me atrevería a decir que son puras mujeres violentadas por un varón en una clínica otra de las preguntas era si la clínica era autorizada sí es completamente autorizada estas clínicas no piden absolutamente nada bueno son legales 100% en México existen al menos contado a 150 y no es un número trivial ¿no? entonces sí creo que es un problema grande y creo que es así en grandes rasgos las preguntas gracias Sofía vamos a darle la palabra a Rocío y María Eugenia para que puedan responder o comentar las observaciones preguntas que se les han hecho adelante no sé si entre ustedes ya se pusieron de acuerdo no 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 he visto alguna pregunta directa este pero me gustaría nada más comentar complementando lo que Rocío ya expuso pues la la situación de Veracruz en cuanto al VIH que es de los de las cinco entidades de todo el país que tienen un mayor número de casos diagnosticados con VIH para para comprender un poco la magnitud de la problemática y y de acuerdo a la Secretaría de Salud existen actualmente diecisiete mil ochocientos noventa y siete casos de SIDA en en el Estado y y creemos que además no hay una política pública eh acertada ¿no? estrategias de atención y de atención a las mujeres ¿no? y y pues esto eh esta falta de política ¿no? hay un grupo que es el grupo multisectorial en infecciones de transmisión sexual y VIH que está presidida por Patricia Ponce que es el grupo que ha estado pues por decirlo así atendiendo ¿no? luchando porque haya estas políticas estas atenciones y en el ejemplo que daba Rocío de las mujeres que si han tenido acceso a mayor información pues son las mujeres que han podido desarrollar estrategias en contra de pues podemos decir esas violaciones ¿no? este por parte de sus parejas cuando las obligan a tener relaciones sexuales sin ningún cuidado y pues como yo decía Rocío el hecho de que las mujeres busquen lugares o instituciones para conseguir condones se ven discriminadas ¿no? o estigmatizadas por sus propias comunidades por hacerlo ¿no? y bueno y también por sus parejas no sé si Rocío quiera decir algo más solo quiero agregar que de las mujeres que mencioné que estuvieron en los grupos de trabajo de DECOTU solamente son 40 mujeres y todas las demás mujeres del pueblo están verdaderamente desprotegidas o sea solo son 40 mujeres las que pueden decir no a ver el cuerpo mando yo si no usas el condón no hay nada si no usas el médico tampoco no hay nada entonces verdaderamente se requiere que las demás mujeres sean atendidas la ONG ya no está ahí solamente estuvo un tiempo como 7 u 8 años y dejó una semillita y esas semillitas son las mujeres que están ahí que educan a sus hijas de otra forma pero toda la gran mayoría de las demás mujeres no saben nada de esto nada de sus derechos de su situación de género no saben no pueden negociar las relaciones consensuadas sin violencia placenteras y demás es parte de la salud sexual es todo Laura si quieres tomar la palabra no te escuchamos Laura ahí me escuchan si ya ahora si gracias sí pues encontré un par de preguntas que hicieron para mí una no la no la entiendo muy bien pero otra creo que puedo responderla me pregunta Fabiola Teresa Vargas que qué dificultades he encontrado para bajar la teoría feminista y de género en la explicación de las prácticas y usos de los software y cuáles son los nodos más importantes en la tarea investigativa en esta área bueno una de las dificultades que considero más importantes al estudiar los softwares privativos los softwares comerciales es que estos son opacos su funcionamiento es opaco no podemos digamos acceder a información pública respecto a cómo funcionan yo he podido entender cómo cómo funcionan los softwares de aplicación en el caso particular de los servicios privados de transporte porque realicé un trabajo de campo de inmersión profunda realicé una autoetnografía manejando en algunas aplicaciones de servicio privado de transporte y entonces pude ir haciendo sentido de cómo funcionaban estas aplicaciones de cómo los algoritmos desencadenaban ciertas series de acciones y cómo esto incidía en pues la explotación de las mujeres ¿no? Entonces creo que uno de los temas más importantes o una de las tareas más importantes que quienes se interesan por investigar en esta área tendría sería pues en principio tratar de entender cómo funcionan estos softwares ¿no? de aplicación tratar de hacerlos de transparentarlos también otra otra área importante otra área que considero importante es pues las cuestiones de legislación de estos de estos tipos de software ¿no? ¿cómo se están legislando? si se están legislando ¿no? ¿cómo se puede exigir por ejemplo a las empresas que transparenten cómo funcionan sus softwares en tanto estos inciden en las vidas de las personas ¿no? y la otra pregunta no la no la entiendo muy bien porque no es muy específica me dice que si conozco algunas estrategias que estén implementando las empresas de transporte privado Fernanda Monterrubio pero no no entiendo a qué estrategia se refiere no sé si se puede dar más tiempo para que ella pregunte o ya no bueno pues damos unos minutos para ver si puede Fernanda replantear su pregunta bueno no sé si alguien quisiera hacer algún comentario extra rápidamente nos quedan algunos minutitos nada más algo de uno o dos minutos antes de cerrar este evento si Gina adelante Mercedes así súper cortico les escribía por el chat en el Facebook porque estaban muy interesadas en conocer si ya teníamos el violentómetro que incluye las violencias online les decía que lo estamos diseñando porque creemos que también es una forma de actualizarlo cierto y de tener en cuenta o de contemplar estas distintas formas porque sabemos que es un un instrumento que pedagógicamente ha funcionado muy bien para hacer estos ejercicios de prevención entonces en cuanto lo tengamos diseñado lo vamos a compartir por supuesto para que lo podamos trabajar en muchas partes eso gracias y bueno a Sofía no sé si alcanzó a leer esta última pregunta donde estrella de mar le pregunta si a partir de su experiencia que le recomendaría a otras mujeres está por ahí Sofía no lo alcancé leer pero ya la leí y bueno ahorita por ejemplo en la UNAM a partir de justo esta experiencia que viví que conté y que a partir de ahí empezaron a salir varios casos está haciendo una campaña por ejemplo en la que ya se va a empezar a hablar sobre este tema como hacer una infografía en la cual ya venga más detallado como qué es la donación de óvulos qué personas qué porcentaje de la población es vulnerable a caer en este tipo de prácticas y cuáles son las consecuencias no para negarles a las mujeres la opción de hacer la donación si así lo quieren hacer pero al menos que sí sea que hay un consentimiento informado verdaderamente para que entonces si alguna mujer decide de veras hacerlo pues que lo haga con plena conciencia de lo que está pasando porque otra cosa que no mencioné es que también hay muchas mujeres que tienen sangrados muy abundantes después de hacer la donación y de que regresan a la clínica para avisar lo que está pasando y bueno la clínica dice que eso no tiene nada que ver con el procedimiento pero antes no lo tenían y ahora lo tienen ¿no? ¿y cómo fue mi percepción mía? ¿mi percepción mía? ¿cómo me auto percibí después de eso? pues fue difícil porque aparte yo no tenía idea que había sido una explotación yo lo conté en una clase así en la facultad no tenía idea de esto la que me asesoró fue la profesora de esa clase y me dijo como oye Sofía eso suena a explotación ¿no? y a partir de ahí inició mi investigación hasta esto que les presento me contacté con un abogado el abogado fue el que me dijo si es un tipo de explotación está basado en tales y tales artículos y bueno a partir de esto yo no he tenido la capacidad emocional y mental para presentar una denuncia pero sería la primera denuncia en México si lo hago como que se presente acerca de esto mi parte moral me dice como no solo lo debo hacer por mí sino por otras mujeres pero también nosotras sabemos que los procesos legales en México son brutales el paso por el MP es brutal y en este momento no sé si me siento emocionalmente fuerte para hacerlo y económicamente para hacerlo ¿no? y eso es todo Ok muchas gracias hay dos preguntas más una para Rocío y otra para Gina se las leo y si pueden responderla rapidito porque ya se nos acaba el tiempo aquí yo la veo ¿cómo es el nivel educativo máximo de esas 40 mujeres? si hacemos bueno algunas estudiaron hasta la secundaria la concluyeron pero otras solamente tienen la primera Ok gracias Gina Sí la pregunta sobre el acoso sexual en espacios universitarios no lo estamos llevando a cabo como tanto en un proyecto de investigación pero por lo que sí puedo compartir aquí brevemente es que sí estamos trabajando desde la red de educación superior que hemos por la equidad de género que hemos conformado hace dos años profesoras de distintas universidades aquí en Pereira y nuestro proceso de incidencia ha sido para construir los protocolos y las políticas de género que tenga pues también las rutas y los protocolos de atención dentro de las universidades entonces bueno desde el 2015 creo que en América Latina en el mundo y concretamente en Colombia desde el 2015 el Ministerio de Educación emitió unos lineamientos para construir las políticas sobre equidad esto incluye la equidad de género y diversidades sexuales y bueno frente a esto venimos haciendo también un proceso de incidencia importante para que esto también esté pues contemplado dentro de las políticas de las universidades concretamente en la Universidad Católica Pereira lo hemos venido trabajando durante todo este año y esperamos que incluso por la política ya quede lista finalizando este año para poderla empezar a difundir y a trabajar con las chicas y los chicos bueno pues muchas gracias a Gina y a las demás participantes por haber expuesto justamente haciendo alusión al título de este 27 Coloquio Internacional de Estudio de Género por habernos compartido sus saberes feministas sobre violencia justicias y memorias en tiempos de guerra porque esas violencias de las que ustedes nos narraron forman parte de esta guerra de violencias que estamos viviendo las mujeres en México y en América Latina y en muchos otros lugares del mundo un anuncio pues a las personas que quieran tener su constancia de asistencia se les pide que se registren y bueno yo las invito al diálogo que va a haber mañana que es el diálogo de cierre prácticas artísticas de intervención interpretación y acompañamiento que se que iniciará a las 15.30 horas de la Ciudad de México ¿no? pues muchas gracias a todas ¿no? a quienes expusieron sus conocimientos sus sus investigaciones y también a las y y y los compañeros que nos acompañaron como público y que hicieron sus comentarios preguntas ¿no? y pues nos veremos y nos escucharemos mañana en el diálogo ¿no? buena tarde buena noche donde quiera que estemos que estén bien gracias buenos días adiós bye bye